Nos despedimos hoy con música, la que hemos escuchado este mediodía en el Teatro de la Laboral, que ha acogido Asturias Sinfónica, un espectáculo que aúna la música tradicional de la región con sonidos de otras raíces. Dirigidos por Manuel Paz, el concierto ha contado con la actuación de la Orquesta de Cámara de Siero. Escuchamos unos segundos de esta actuación y damos ya paso a los deportes. Que tengan buena semana. ¡Gracias!